Bien, pues este ya es el cableado interior del cable, donde ya cada circuito, con fase y neutro, sale del térmico bipolar. Con esto doy por terminada lo que es la instalación eléctrica de este cuadro, aunque, como siempre, pues me quedará de repasarlo un poquito, pero está listo ya para funcionar. Bien, este es el cuadro que acabo de terminar y vamos a ver ahora de hacerle el esquema eléctrico. Va en plan una cosa rápida, diríamos, para poder luego hacerlo en casa, en algún programa, y ya que quede un poquillo mejor. Gracias. 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 Bueno, ya con unos números hechos en la maquinita que hay especiales para hacer este tipo de numeración y quitarle lo que es la parte de atrás, el protector del adhesivo, y pegarlo. y pegarlo. Bien, una vez que tenemos hecho ya el esquema y numerado cada uno de los elementos y también lo que es cada cosa, podemos plastificar lo que es la información del cuadro para luego pegarla en la solapa o pegarla en la solapa o por la parte trasera de la tapa. Tenemos un plastificador y esto es bastante sencillo de hacer, es meter el plástico dentro del, diríamos, del rulo y esto automáticamente lo va llevando para adelante y por la parte de la parte trasera ya sale plastificado y en cuestión de un minuto más o menos o así, el folio está plastificado. Bueno, como lo he recortado un poquito por aquí por esta zona, pues haremos lo mismo en el plástico cuando ya esté en el exterior y esté listo para pegar. esta es una de las formas. También se puede pegar el papel y ponerle este transparente que se puede pegar y poner también lo que es el esquema y las indicaciones del cuadro. Bueno, está a punto de terminar de salir y por aquí ya lo tengo listo. Bien, ya el cuadro está terminado, he numerado cada uno de los elementos con unos números adhesivos y lo que es el esquema, también lo tengo aquí preparado para pegarlo en la puerta con un poquito de celo de forma. Bien, en la tapa venden unas etiquetas que también indican peligro o riesgo eléctrico como se quiere decir. Y esta, pues será una pegatina más que colocaré en la puerta. Esta pegatina simplemente es quitarle lo que es el adhesivo por el papel que protege el adhesivo y pegarla y ya queda lista. Bien, con esta etiqueta y en la puerta del cuadro nos indica que es un cuadro eléctrico que tenemos que tener precaución. Este es el esquema de todo el cuadro numerado todos sus elementos y con esto pues doy por terminado o terminada la instalación de este cuadro que como he dicho se ha adaptado un poquito a lo que es la normativa y lo que he hecho es separar los circuitos que tenían el neutro común y ponerlos con térmicos a la vez. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que sirva alguien y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.